Se les saluda amigos de High Open Mic. Realmente estoy complacido y muy contento por el tema de la armonía global. Y por supuesto el trabajo que están haciendo los administradores con respecto a esa muy exitosa, que sé que va a ser así, idea de cantar todos unidos a la armonía global. Yo por acá, arroba jpolido 0306, les trae un tema en esta semana 72, un himno de la armonía global. Espero se les sea de su agrado. Somos de aquí, somos de allá, somos del mundo, somos la paz, es tu color, la humanidad. No existen razas para amar, los continentes se abrazarán con largos brazos de la amistad. Y un canto alegre se escuchará, somos hermanos, somos la paz. Somos de aquí, somos de allá, somos del mundo, somos la paz, es tu color, la humanidad. No existen razas para amar, tenemos todos que conspirar, para que el mundo sea el hogar. Somos de aquí, somos de allá, somos del mundo, somos del mundo, somos la paz, es tu color, la humanidad. No existen razas para amar, ven que tú puedes acompañar, sumate a nuestro mundo global. Unamos de aquí, somos del mundo, somos del mundo, somos del mundo, somos del mundo, somos la paz, es tu color, la humanidad. No existen razas para amar, no existen razas para amar. Somos de aquí, somos de allá, somos del mundo, somos la paz, es tu color, la humanidad. No existen razas para amar. No existen razas para amar.